AUSPICIAL, este microagroinformativo. Seminare, miembro de la red integrada NIDERA. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio. ACA Salud, cobertura médica integral. Presani Compañía, comercialización de hacienda y cereales. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Y ya llegamos al primer fin de semana de octubre. ¡Qué rápido que se pasa todo, por favor! Bueno, vamos ahora a lo nuestro. Comenzamos con la primera noticia que tenemos en el día de hoy. ¡Vamos! En el ranking de los países que más aplican derechos de exportación, Argentina ocupaba el quinto puesto en el 2017. Pero según los datos que maneja el Herald de la Fundación Mediterránea, si no hay grandes cambios en la presión tributaria, en el 2019 nuestro país estaría llegando a ocupar un lugar en el podio con el tercer puesto, por detrás de Islas Salomón y Rusia. Seguimos ahora con toda la actualidad sobre el mercado de Hacienda de Liniers. En 280 camiones entraron 10.282 vacunos, novillos entre 62 y 70 pesos, novillitos entre 60 y 72, vaquillonas entre 53 y 72, vacas buenas entre 48 y 64 pesos, vacas regulares entre 44 y 60, vacas conserva entre 45 y 57, y toros entre 46 y 64 pesos. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá Salud, cobertura médica integral. Continuamos en este micro agroinformativo con más noticias. ¡Vamos! La UATRE confirmó que los trabajadores rurales cobrarán el bono de 5.000 pesos. En una asamblea, se decidió que lo recibirán trabajadores del sector avícola, porcino, tractoristas, maquinistas y productores agrícolas que se dediquen exclusivamente a la cosecha de granos, aplicación de productos fitosanitarios o personal permanente comprendido en el régimen de trabajo agrario. La suma de 5.000 es de carácter no remunerativo y se abonará en tres pagos de 1.667 pesos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019. A continuación, toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo disponible cotizó 9.817 pesos con 50 por tonelada. El maíz disponible a 7.617 pesos y la soja fábrica a 13.700 pesos por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 151 dólares con 47 con una variación negativa del 1,03%. En el caso de la soja, cerró a 336 dólares con 67 con una variación positiva del 0,49%. Seguimos con la moneda extranjera. El dólar para la compra, 55 pesos con 90. Para la venta, 59 con 40. El euro para la compra, 63 pesos con 20. Para la venta, 66 con 20. Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Y se siguen comunicando con nosotros a través del 358-441-4050. Vamos ya a las imágenes que tenemos en el día de hoy. Vamos. Acá nos cuentan que el miércoles, cerca de las 23 y 20 horas aproximada, nació este potrillito. ¡Qué hermoso! Ahí lo vemos. Estas imágenes las envió Débora Abercorn, que es del barrio de Islas Malvinas. Muchísimas gracias. Están muy, pero muy contentos con este nacimiento. Gracias por compartirlo con AgroArgentina. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Bruno. Estoy a cargo de la Delegación Córdoba Zona Sur de Renatre. Y quiero agradecer a AgroArgentina por la difusión de la capacitación que llevamos a cabo en el día de la fecha en la Sociedad Rural de aquí de Río Cuarto. Conjuntamente con la UATRE y con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, se realizó una capacitación sobre el tema de higiene y seguridad en el sector agropecuario. Realmente fue un éxito. Hubo más de 50 personas asistentes. Fue una charla muy dinámica. Intercambiaron muchos conceptos y experiencias los trabajadores con el capacitador. Así que estamos muy felices. Y muchísimas gracias nuevamente a AgroArgentina por la difusión que le han dado al evento. Y así pasó a AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com. Ahí pueden revivir el micro de hoy. Y como siempre es un placer compartir nuestra información con todos ustedes. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao. Comercialización de Hacienda y Cereales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.